¡Hola a todos y a todos! Un placer estar esta mañana con vosotros, aunque sea a través de una pantalla, del Zoom, como desde hace un año estamos todos acostumbrados a hacer. Gracias sobre todo a José por su invitación y su contacto y a Inoa y al resto por su amabilidad. Espero que no se arrepienten de dedicar estas dos horas a pensar, a repensar aquello con lo que ustedes trabajan. Y yo también trabajo, aunque desde otra perspectiva, mi doble condición de investigador de la adolescencia y de la juventud desde hace casi 40 años, desde que yo era adolescente y joven y estudiaba en los años 80 y decidí tomar a la juventud como mi objeto de estudio cuando militaba en grupos juveniles, en consejos de juventud, hasta ahora. Y mi segunda condición como padre, como padre de un chico de 25 años y de una adolescente de 18, que por cierto la tenéis muy cerca porque está estudiando ahora en Donostia, y lo primero que debo decir es que debo agradecer a la pandemia el hecho de que ella, que hacía segundo de bachillerato y no tenía muy claro qué quería estudiar, gracias a la pandemia decidió que quería estudiar gastronomía y artes culinarias y se apuntó al BAS Culinary Center y la escogieron y finalmente ha empezado su vida de universitaria aunque ella sigue definiéndose como adolescente, cosa que en mi época nunca un universitario se hubiera definido como adolescente. Hoy en cambio es un cambio en la percepción y en la noción social de lo que es la adolescencia hoy, en los primeros cursos de la universidad, los profesores y profesoras sabemos que todavía muchos de los alumnos se definen orgullosamente como adolescentes y viven todo lo bueno y lo malo que tiene la adolescencia en esta etapa. Bien, después de este breve prólogo, para situar un poco dónde estamos, justamente hace un año, justo esta semana, acabamos de confinarnos todas y todas y quién nos hubiera dicho que un año después estaríamos así. Pero no hay mal que por bien no venga, gracias a eso podemos hacer estas charlas a distancia y podemos pensar nuestro trabajo cotidiano desde otras perspectivas. Voy a compartirles mi presentación y que de entrada pretende un poco esta primera parte situar el marco actual pero también el marco teórico de cómo entendemos hoy o cómo podemos entender hoy la adolescencia, qué es lo que permanece del concepto histórico clásico que ha existido en todas las culturas, en todas las sociedades, este tránsito casi siempre turbulento de la infancia, por tanto, de la dependencia a la vida adulta, a la autonomía, a la vida propia, de alguna manera, esto ha existido en todas las culturas, pero obviamente hoy vivimos un tipo de adolescencia muy especial, muy particular, no sólo por el alargamiento de esta fase de transición que deja de ser lo que los antropólogos denominábamos un rito de paso muy centrado en el aspecto biológico de la pubertad y se convierte en un periodo a veces intransitivo, muy complejo, que las crisis económicas y sociales de las últimas décadas y la pandemia de algún modo han complicado, han alargado y han introducido elementos que lo hacen más complejo a la ya propia complejidad de la evolución corporal, emocional e intelectual de esta etapa. Por tanto, mi intención es hacer esta reflexión, pero también desde el presente, no sólo para hablar de la pandemia, porque ya estamos quizá un poco todos y todas cansados de hablar de la pandemia, pero sí no podemos obviar el momento en el que estamos y, de algún modo, intentar hacerte la necesidad, virtud y de esta crisis personal y social que estamos viviendo, ver qué funciona y qué no funciona en las políticas de atención a las y los adolescentes y a las y los jóvenes. Paso a compartir pantalla. El título es el que el programa os han preparado, adolescentes en nuestra comunidad, Nera B.A. Comunitateco Kides, si mi pronunciación de la euskera es correcta de entrada, he intentado ver el significado de los términos niñez, adolescencia y juventud en cada idioma tiene sus particularidades, si no me equivoco, en euskera los niños son urrach y la niñez es auzaroa, la adolescencia es nerave o neravesaroa, la adolescencia, y la juventud, los jóvenes es gasteac y gastería sería este periodo de la vida. Aunque su contenido varía según las épocas y según las sociedades. En sociedades de origen rural, por ejemplo, donde la familia troncal tenía mucha presencia, dependía mucho del ciclo doméstico, de una muy temprana incorporación al mundo laboral y una educación muy rápida, una rápida incorporación al mundo del trabajo y de la fiesta, puesto que los jóvenes, los adolescentes siempre han sido, de algún modo, los heraldos de las fiestas locales o de los deportes locales, y por otra parte, un retraso en la autonomía personal hasta que se heredaba o se tenía un papel, un rol dentro de un sistema doméstico. Hoy, en la sociedad industrial avanzada, donde la educación es un periodo mucho más largo y complejo, y al mismo tiempo la incorporación laboral infinito, también se retrasa, por ejemplo, la edad del primer matrimonio, y sobre todo de la primera maternidad y la paternidad, esta noción de adolescencia y de juventud están, de algún modo, en contradicción con el presente, con la realidad. Podemos decir que hay personas, yo conozco personas de 25 o 30 años que siguen sintiéndose adolescentes, cosa que hace unas décadas hubiera sido impensable. Y también hay personas de 20 a 30 años que se sienten jóvenes, aunque no hemos inventado un nuevo término que defina esta juventud adulta de los 30 a los 40 años, cuando una persona ya está plenamente madura en todos los sentidos, pero por situaciones económicas o sociales, pues no puede tener una vida propiamente autónoma. Bien, dicho esto, paso a hablar de la coyuntura. La coyuntura, como tenéis esta imagen, este dibujo lo hizo mi propia hija durante el confinamiento, que ilustra este e-book que Ainhoa ha comentado que hicimos al cabo de un mes de la pandemia, fue como el primer resultado. Es un libro que parte de mis propias reflexiones sobre el concepto de adolescencia y de juventud en la era digital, en la era en conexión con las redes sociales y el impacto de internet, pero al mismo tiempo se completa con un diario que mi hija y una amiga suya que se confinó con nosotros llevaron durante las primeras semanas. Ellas estaban estudiando la selectividad. Resulta curioso recordar que España fue de los pocos estados donde se mantuvo el examen de selectividad, cosa que en otros países no se mantuvo y se optó por otros sistemas. Y tuvimos durante unos cuantos meses a los que estaban a punto de hacer 18 años, mi hija lo hizo justo en junio después de salir del confinamiento, por una parte superando esta etapa tan complicada del bachillerato en el que tienes que escoger tu camino en la vida y por otra parte aprendiendo al teletrabajo, al teleestudio y ayudándonos a los padres y a las madres que no somos tan expertos en este mundo a situarnos. Y ellas decidieron hacer un día lo que siempre han hecho los adolescentes. Recordar, yo al menos cuando era adolescente durante algún tiempo llevaba mi propio diario que obviamente lo escribía a mano y lo guardaba celosamente hasta que la madre siempre llegaba a un momento en que lo descubría y descubría quiénes eran tus amigos, tus novias, tus historias personales. Hoy me temo que pocos adolescentes llevan un diario a mano pero en cambio hay un montón en base de fotografías en Instagram o en blogs donde ellos comparten sus sentimientos sus sensaciones. Y esta fase del confinamiento que fue tan dura y tan sorpresiva al principio pues el hecho de llevar un diario pudo llevar a superarla con cierto éxito. Y todos los cambios digamos que este periodo comportó. Lo que voy a explicar hoy serán estas cinco partes. En primer lugar un prólogo de la coyuntura de lo que denomino la triple crisis de la adolescencia. En segundo lugar la pandemia como marca generacional. En tercer lugar responder a la pregunta que el programa de esta jornada planteaba los y las adolescentes cuál es su presencia hoy cómo son cómo es su vida. En cuarto lugar qué respuestas obtienen cómo desde las políticas públicas de adolescencia y juventud estamos respondiendo respondíamos antes de la pandemia estamos respondiendo ahora y vamos a responder en el futuro a sus demandas y a sus necesidades y finalmente como epílogo reflexionar un poco hacia dónde vamos qué puede pasar después del coronavirus con esta fase de la vida. Empiezo pues con este prólogo. Planteo que estamos en la adolescencia y la juventud están hoy en el cruce de tres crisis. Una crisis que viene del pasado que es la crisis económica del 2008 en adelante que les afectó de manera particularmente intensa de la cual nos estábamos empezando a recuperar en los últimos años y con la llegada de la pandemia de algún modo ha vuelto, ha vuelto. Es una crisis obviamente global que afecta a todo el mundo y a todos los grupos de edad pero a la juventud y a la adolescencia de manera particularmente intensa no sólo porque las tasas de paro del 2010 al 2014 crecieron de manera espectacular en de los 16 a los 24 años sobre todo fue el grupo se disparó creo que llegó hasta el 70 o el 80% de paro en esta etapa de la vida en la juventud de los 25 a los 35 también no tanto pero también llegó al 50% de paro y no sólo es el paro sino sobre todo la precarización laboral los los mini jobs el trabajo a tiempo parcial la uberización ese tipo de de trabajos que la economía capitalista avanzada ha ido desarrollando la economía de las plataformas así llamada y que que afecta a todos pero que sobre todo la juventud es quien tiene el protagonismo en este tipo de trabajos que permiten ganar algo de dinero pero que no permiten la autonomía financiera y sobre todo no permiten construir un futuro personal un proyecto de vida de vida propia cuando las y los adolescentes y los jóvenes empezaban a recuperarse de esta situación y empezaba un poco a moverse la economía llegó la pandemia que es la segunda crisis la crisis del presente es una crisis sanitaria global internacional que curiosamente afecta el grupo al que menos afecta son los niños y los adolescentes directamente puesto que son los que están más protegidos y no pueden contaminarse pero no son asintomáticos o la inmensa mayoría no caen enfermos sin embargo sí que les puede afectar en las consecuencias que esta crisis sanitaria está teniendo les afecta en parte puesto que lo primero que se cerró fueron las escuelas y los institutos también se cerró la posibilidad del ocio nocturno pongamos por caso con el toque de queda digamos hubo muchas limitaciones a la actividad cotidiana de la juventud durante esta etapa y sobre todo les está afectando a nivel económico puesto que de nuevo los primeros que se quedan que pierden en su empleo esto lo he visto con mi propio hijo que estaba apuntado en una ETT y durante el último año pues de ofertas de la ETT ha tenido muy poquísimas también hubo muy pocos jóvenes que fueran a los ERTOs la mayoría eran trabajadores adultos o de una edad avanzada y en el medio o largo plazo se está viendo de nuevo en un aumento de las tasas de desempleo y de la temporalidad del empleo juvenil que está creciendo está llegando a cifras parecidas a las del 2013 2014 en lo peor de la crisis anterior finalmente habría la tercera crisis que es la crisis del futuro es la crisis climática de algún modo puede parecer que no tiene relación con la anterior pero si la tiene en parte porque los jóvenes o los adolescentes Fridays for Future el movimiento de Greta Thunberg y de tantos y tantos adolescentes por ejemplo que el viernes pasado volvieron a la huelga por el clima no solo ellos eran la vanguardia de este toque de alerta a cómo estamos descuidando el ecosistema sino que según los estudios incipientes que se están haciendo esta crisis climática tiene que ver con la crisis pandémica tiene que ver con cómo cuidamos poco nuestro medio ambiente y eso provoca la movilidad la velocidad de nuestra vida la conexión intensa entre los países las ciudades y la explotación del medio ambiente es un factor coadyuvante a que la pandemia se convierta en una sindemia es decir en una enfermedad colectiva que tiene causas sociales y que tiene coyunturas sociales y que provoca que los virus que en el pasado estaban más localizados y que solo en crisis históricas como la peste como otras o como la llamada gripe española después de una guerra podrían diseminarse pues hoy sea tan fácil lo que ha pasado que solo habíamos visto en las películas con anterioridad por tanto de algún modo si haya una lección a aprender del coronavirus es que debemos abordar lo que los adolescentes lo que Greta Thunberg nos recordó que la crisis climática no es algo del futuro sino que es algo del presente ante esta crisis ante esta triple crisis ¿cuáles son las respuestas de la juventud de los y las adolescentes? en el pasado la respuesta fue lo que yo denomino la generación hashtag esto lo explicaré un poco con más detalle esta tarde en la charla de la tarde hoy solo lo adelanto para mí el término generación hashtag es una metáfora de la juventud de la era digital de la juventud de las redes sociales que coincide con la crisis económica del 2008 pero que también coincide con los movimientos indignados por ejemplo con todos los movimientos de protesta que las juventudes de todo el mundo de muchos países del mundo empezando por el mundo árabe donde estaban están más explotados y más marginados pero hasta llegar a la península ibérica a Estados Unidos a América Latina esta unión en las plazas pero también en las redes sociales usando las tecnologías digitales que ellos han bebido han mamado desde la temprana infancia como una herramienta de relación social pero también de organización y de protesta el hashtag por tanto sería el trending topic esta unión colectiva que va más allá de lo individual que une que sirve para unir voluntades pero que también puntualmente puede generar algunos movimientos sociales en las que los jóvenes reivindican que no solo son el futuro sino que son el presente por ejemplo lo que pasó en las plazas del 15M y de los años posteriores la segunda respuesta la del presente es lo que denomino también un poco temerariamente generación viral en el doble sentido de exposición al coronavirus y de viralización de transmisión rápida de las informaciones ya sean las fake news las falsas noticias y todos los bulos y rumores que desde hace años están circulando y que en el caso de las vacunas hoy se han puesto tan de moda sobre todo con la emergencia de por ejemplo nuevos movimientos políticos como la extrema derecha la xenofobia a nivel mundial toda la táctica gerontocrática de Donald Trump o de Bolsonaro o de tantos mandatarios mundiales que explotan que utilizan a la gente mayor en contra de la juventud y al mismo tiempo la generación viral como protección frente a esto es decir esta conexión más directa con el mundo digital les ha permitido les está permitiendo a los jóvenes y a los adolescentes sobrevivir es decir como podríamos pensar que estaríamos imaginemos si en nuestra adolescencia nos hubieran dicho que durante un año tendríamos que estar encerrados en casa la mayor parte del tiempo que no podríamos vernos con nuestros amigos y amigas que no podríamos salir a divertirnos que tendríamos tantas y tantas limitaciones nos hubiera no hubiéramos pensado que era una cárcel que como la imagen de la portada que os enseñé era una valla alambrada que nos impedía pasar al otro sitio sin embargo la inmensa mayoría de los adolescentes están resistiendo han resistido han aguantado y ahí los tenemos ha habido ciertamente enfermedades mentales ha habido situaciones complicadas pero en general después podemos debatir si estáis de acuerdo conmigo en general su reacción ha sido enormemente positiva con una salvedad que es toda la protesta reciente de Pablo Hasel que por cierto lo tengo aquí detrás a casi 500 metros está la cárcel de Lleida donde Hasel está en la cárcel yo le conozco además porque él fue no estudiante pero sus protestas se hicieron en la universidad de Lleida donde yo era profesor antes incluso intenté mediar con él y con su grupo para que desocuparan el rectorado hace 3 o 4 años sin mucho éxito pero las protestas que ha generado el caso Hasel en Cataluña y en otros lugares son de alguna manera y yo fui a una de ellas y estaba lleno de adolescentes son muy significativas de este sentimiento un poco de marginalidad de exclusión de estar silenciados que tienen los jóvenes en la pandemia en parte vinculado con lo que después explicaré esta estigmatización que ha habido de la juventud en esta etapa por último en el futuro la respuesta futura puede articularse en torno a la noción de generación blockchain que también esta tarde explicaré con mayor detalle pero que lo adelanto el término blockchain viene de las criptomonedas significa cadena de bloques es una tecnología digital para asegurar que el valor de las criptomonedas sea estable y no dependa de vaivenes externos en el fondo es depositar la confianza no en un banco central sino en las redes colaborativas y para mí el blockchain sería la metáfora de esta conectividad de los jóvenes que se unen en bloques colaborativamente para co-trabajar para co-vivir para cooperar creativamente en sus necesidades por ejemplo sé que en el País Vasco en Euskadi hay toda la tradición de las lonjas que es cuando los jóvenes los y las adolescentes alquilan un almacén un garaje y ponen en común ahí pues su diversión su vida en común estas experiencias de culturas colaborativas creo que son el futuro y pueden ser la respuesta de las nuevas generaciones frente a la crisis que se avecina sigo adelante primero con este breve prólogo es un breve video que os voy a compartir que hicieron hizo mi hija y su amiga durante el primer mes del confinamiento y esta primera sensación un poco casi nostálgica de lo que lo que vivimos hace un año adelante día 12 de marzo se hace pública la siguiente noticia Cataluña cerrará escuelas y universidades a partir del viernes por el coronavirus es entonces cuando todo esto empieza empezó la incertidumbre de que iba a pasar a partir de ese momento el miedo empezaba a invadirnos empezaron los días de desesperación los días en los que no entendíamos muy bien qué y por qué esto estaba sucediendo pero tras todo esto llegaron los momentos de alegría con nuestros seres queridos las risas y la rutina empezaba a acoplarse con nosotros en una casa donde lo único imprescindible era el humor con nosotros y la rutina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como veis, digamos, este juego, este book trailer que hicimos, de algún modo, puede dar la falsa sensación de que durante los tres meses de confinamiento, 12 de marzo, ¿no? Estamos a 23 de marzo, un año y diez días después. Las casas se convirtieron en una especie de pequeño pub, pequeña discoteca donde todos nos lo pasáramos muy bien. En realidad lo que ellos hacían era, sobre todo, la foto del final, el estudiar. La mayor parte del tiempo, los adolescentes y los adultos nos dedicamos a teletrabajar y a telestudiar, ¿no? Pero lo significativo es esta vivencia de este momento con sus luces y sus sombras. Sus sombras por la situación y la incertidumbre, pero también la posibilidad de recuperar el contacto entre padres y madres y sus hijos e hijas, que nuestro ritmo frenético cotidiano de algún modo habíamos perdido. Por ejemplo, muchas familias ni siquiera tienen espacios de comida compartida. Casi siempre cada uno come a su manera. La televisión ya no es un espacio común, sino que cada uno ve los programas en su lugar. Y recuperar esta relación directa, esta posibilidad de jugar a las cartas y de hablar de lo que estaba pasando, para muchos fue una buena experiencia. El 16 de marzo, en realidad creo que fue el primer día del estado de alarma, Alberto Corsin, un antropólogo de la Universidad del CSIC, en uno de sus twitters propuso un reto sobre, y lo leo porque es un tuit bastante significativo sobre la adolescencia. Él proponía, quiero abrir una conversación sobre las posibles consecuencias del confinamiento sobre jóvenes, especialmente quienes despiertan a la pubertad. La educación sentimental de nuestros jóvenes hoy configurará la sociedad de extraños que cuide de nosotros en un futuro. Es decir, ¿quién nos va a cuidar cuando nos jubilemos, cuando vivamos nuestro retiro? En la pubertad, los cuerpos de los jóvenes se abren a diversos mundos sensoriales y afectivos. Sus cuerpos aprenden a ser extraños en la ciudad, a modular la mirada y el tacto, la exuberancia y la introspección, las estructuras y los matices de la amistad. ¿Qué pasará? No sabíamos qué iba a pasar, cómo iban a reaccionar. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados con imágenes higienistas, con una alta carga de disciplina moral sobre el control de los cuerpos. Esto fue al principio y, como sabemos, sigue, fue a más, fue aumentando, ¿no? Lavarse, mantener distancias de seguridad, no tocar superficies extrañas, no salir a la calle. Los jóvenes serán los extraños que cuidarán de nosotros en un futuro. Sus cuerpos, sus estructuras sentimentales y afectivas serán las que organizen nuestras ciudades. Por eso decía Corsin, era tan importante no olvidarnos de ellos, tenerlos presentes. Yo el mismo día respondí en un tuit, que fue el tuit más retuitado de toda mi historia, de pobre tuitero, en lo que decía, entre otras cosas, porque era una cadena de tuits, algunas de las que siguen, podéis leer aquí. El debate sobre adolescencia, biología y cultura es muy antiguo. Lo inició en el mundo contemporáneo Stanley Hall, un psicólogo norteamericano, que en el 1904 describió la adolescencia como una fase de tempestad y estímulo, Sturmundrang, la noción romántica alemana, una fase, por tanto, de turbulencia, pero al mismo tiempo de creatividad, de innovación. Esta doble visión, algo crítico, algo de crisis de identidad y al mismo tiempo de impulso, de innovación, de abrirse a nuevos estímulos. Este debate lo continuó en Antropología Margaret Mead, que en 1926, después de un trabajo de campo en Samoa, estudiando las adolescentes samoanas, argumentó que la crisis de la adolescencia no era algo natural de la biología, sino que estaba provocado por la educación occidental. Por las presiones que la educación occidental estaba generando en este grupo de edad. De algún modo, la adolescencia es una fase de apertura al exterior, al espacio público, al peer group, al grupo de iguales. Es también la expansión corporal. Por lo que varias semanas enclaustrados, entonces pensamos varias semanas, ¿Quién nos iba a decir que casi llegaríamos primero a tres meses y después a un año? En claustrados, les puede resultar difícil de soportar. Por otra parte, los adolescentes actuales pertenecen a lo que denomino la generación arroba. Es la mejor preparada para una vida digital, sin el dualismo online-offline, cuerpo-mente, que los adultos acostumbramos a vivir. Vivir confinados en casa puede provocar tensiones, pero también nos ofrece la ocasión de aprender otras formas de comunicarnos entre generaciones sucesivas. Es decir, nos ofrece la posibilidad de romper la barrera de comunicación entre jóvenes y adultos. También es la ocasión para que los adultos escuchemos a los jóvenes sin prejuicios y juntos renovemos nuestra autoeducación sentimental y, en realidad, nuestra educación tucur. Bien, después de este prólogo, y me he extendido más de lo que tenía previsto, pero espero que os haya resultado de interés, vayamos a la coyuntura de la pandemia. Entiendo la pandemia como una marca generacional. No me detendré en la noción de generación que filósofos y sociólogos como Ortega y Gasset y como Mannheim o Erls Bloch conceptualizaron hace ya un siglo. La generación es una marca, decía Ortega y Gasset, incluso él lo comparaba con los tatuajes de las sociedades primitivas. Es algo, la identidad generacional, el saber de qué generación a qué generación pertenecemos es algo que nos dura toda la vida. En el pasado los varones era sobre todo el servicio militar obligatorio, la quinta, o por ejemplo en Euskadi es muy importante el grupo de amigos que se crea en la adolescencia y que dura todas las cuadrillas, creo que las llamáis las cuadrillas, no sé en vasco cuál es el término, que duran toda la vida, que son tan importantes, porque es el crecer juntos, el ayudarnos mutuamente y son relaciones afectivas y personales que son importantísimas en el resto de la biografía. Mannheim, así como Ortega y Gasset, veía la generación como una globalidad unitaria, Mannheim hablaba de unidades generacionales distintas en función de la clase, del género, de la localidad, que no era un concepto etiqueta unívoca, sino que era un concepto que se adaptaba a cada circunstancia. Y por ejemplo, había momentos en los que era mucho más intenso, como son los acontecimientos generacionales. Bloch dice que había dos generaciones existentes, había la experiencia generacional, compartir algo en común y la conciencia generacional, ser conscientes de que esa experiencia compartida nos hace parecidos. Históricamente, la experiencia generacional vino de las guerras, las revoluciones, los movimientos sociales, como el 68, la guerra civil, la revolución mexicana, la revolución, digamos, lo que sea, catástrofes naturales, terremotos, por ejemplo, o tsunamis, y podemos preguntarnos, ¿y las pandemias también pueden ser un acontecimiento generacional? Sin duda, en el pasado lo fueron, en la era medieval, la gente que había vivido, las personas que habían vivido una peste, una contaminación masiva, pues sin duda les marcaba para siempre. En la época contemporánea, solo teníamos el precedente de la llamada gripe española, que en realidad ya no viven poquísimas personas que hubieran superado esta situación. Podemos preguntarnos, por tanto, si esta pandemia puede convertirse en una marca generacional. ¿En qué consiste esta marca generacional? Es lo que denomino la generación viral. Por una parte, la experiencia generacional es básicamente el confinamiento y el desconfinamiento. Es decir, el recuerdo de pasar, como en el caso de mi hija, los tres meses de antes de hacer los 18 años, encerrada en casa y después de salir poco a poco y con todas las condicionantes que ello implica, es algo que le va a marcar toda la vida y ella lo tiene muy claro. En segundo lugar, la conciencia generacional, sobre todo, se ha expresado a través de la cibercultura, a través del espacio virtual. Es decir, los adolescentes, la tendencia de los adolescentes de la conexión con el mundo digital, que ya era muy intensa y que había ido creciendo, en un año se ha multiplicado y ha intensificado su conectividad. En realidad, podríamos decir que es algo que les ha salvado, porque gracias a ello han podido compensar la ausencia de relación social, la distancia social física se ha compensado con la proximidad social virtual. Y, por ejemplo, les ha ayudado a estudiar sin la educación a distancia, cómo hubiéramos podido superar esta situación. Por eso, las sociedades, por ejemplo, en algunos países de América Latina o de África donde esto no ha sido posible, pues la exclusión social de las nuevas generaciones es terrible, porque han estado un año sin poder estudiar. En tercer lugar, el emblema generacional. El emblema sería el símbolo que identifica esta generación. Y como la imagen inicial os lo mostraba, podríamos decir que es la mascarilla, la mascarilla que se han tomado casi como, no a broma, pero casi como una máscara, un carnaval. Los adolescentes que siempre fueron en el País Vasco, por ejemplo, y en el Pirineo donde yo provengo, fueron los organizadores del carnaval, fueron los que se disfrazaban durante el carnaval y los que organizaban esta fiesta, de algún modo, la mascarilla ha permitido que nos ocultemos durante un tiempo este rostro que en la cultura occidental es tan importante, la identidad individual, de algún modo, la mascarilla la permite utilizar casi como un juego, como una máscara, que inicialmente convirtieron de algo obligatorio y negativo en algo divertido, en algo un poco para vivir el presente y no tuvieron muchas dificultades en usarla. Después sí, después ya vinieron los problemas y ya empezó a ser algo mucho más complejo. Por último, el estigma generacional. No solo hay un emblema, sino el estigma y ahora entraré en ello como después del confinamiento cuando vinieron los problemas, la juventud y los adolescentes se convirtieron en el símbolo de todo lo negativo, ¿no? De las fiestas públicas, del botellón, de todos los problemas y les culpamos de los rebrotes, proyectamos sobre ellos y ellas lo que no nos gustaba de nuestra crisis presente. Bien, vayamos a la tercera parte, es, por tanto, ¿cuál es su presencia hoy? ¿Cómo es la adolescencia hoy, antes, durante y después de la pandemia? Antes de la pandemia, ya os he comentado, se vivió la primera crisis de la juventud del 2009 al 2014 con este aumento galopante del paro juvenil y de la precarización laboral, pero también con un gran protagonismo, sobre todo a raíz del 15M y de todo lo que supuso las protestas de la llamada generación indignada. Ellos se conectó con esta generación hashtag que usó las redes sociales para hacerse visible, pero también más allá de las redes sociales intentó de algún modo reivindicar un mayor protagonismo, una mayor equidad entre las generaciones. Hasta el 2019 donde, cuando en todo el mundo hubo una nueva oleada de protestas en este caso más airadas, más violentas de algún modo. Empezaron los disturbios. En parte porque los y las adolescentes se dieron cuenta de que sus protestas no habían tenido demasiado éxito y había aumentado la desigualdad generacional. en un estudio que realizamos en la Universidad Pompeu Fabra comparamos los salarios de los adultos y de los jóvenes en los últimos diez años y es brutal el cambio que ha habido. Digamos, hace quince años la desigualdad salarial de género más o menos se ha mantenido entre hombres y mujeres pero en cambio la desigualdad salarial entre jóvenes entre lo que de media cobra un joven y lo que de media cobra un adulto se ha duplicado o triplicado. Creo que es hoy de tres a uno o de cuatro a uno con lo cual incluso los que ya no son los mileuristas del año 2008 sino que son los nimileuristas o los que a pesar de ser mileuristas ello no les permite autonomía financiera o autonomía económica. Por ello hablamos de un juvenicidio económico y de un juvenicidio moral. No tanto porque estemos hablando de la muerte física de los jóvenes aunque en América Latina se ha habido todas las campañas de tolerancia cero de persecución y desaparición forzada de personas jóvenes la llamada limpieza social en Europa obviamente esto no existe pero si existe una exclusión social programada de la juventud que se traduce en juvenicidio económico expulsión del mercado laboral y en juvenicidio moral exclusión moral estigmatización estigmas negatividad y valoración negativa de la juventud. En contraste pues hubo todos estos empoderamientos juveniles glocales es decir que tienen causas locales que tienen una presencia en cada pueblo ciudad y localidad donde los jóvenes y los adolescentes son activos en reivindicar soluciones pero que tienen también una dimensión internacional puesto que gracias al ciberespacio son conscientes de pertenecer a una generación mundial. Durante la pandemia esta segunda fase deberíamos dividirla en las tres etapas ¿no? En el confinamiento durante los meses de confinamiento la protección que tuvieron los adolescentes fueron dos fueron las mascarillas protectoras suplementarias que ellos tienen y nosotros no tenemos tanto fue la cultura de la habitación y la cibercultura ya he hablado ya me he referido a la cibercultura pero es muy importante la cultura de la habitación es decir esta cultura que se desarrolló desde hace unas cuantas décadas en realidad yo tengo un artículo si buscáis Carles Feisa y cultura de la habitación encontraréis un artículo que se titula La habitación de los adolescentes publicado justamente por la Universidad del País Vasco por el Centro de Estudios de la Identidad Colectiva del Departamento de Sociología de Bilbo en el que hablo un poco del desarrollo histórico de esta conexión emocional tan potente de los y las adolescentes con su espacio íntimo que adaptan a sus propias circunstancias que decoran que viven en él para bien y para mal hay toda la parte negativa por ejemplo de los hikikomoris japoneses que se encierran en su habitación y no salen durante semanas y meses de ella a toda la conexión emocional de la música del ordenador personal de los pósters y de la ciberhabitación y gracias a esta cultura de la habitación pues estos meses del confinamiento se hicieron más o menos habitables para ellos pudieron un poco sobrevivir no como un espacio de cárcel sino como una ventana al mundo su habitación gracias a la cibercultura era una conexión con el mundo externo después vino el desconfinamiento y ahí la clave fue cómo pasar de la distancia a la proximidad social esto toda la población tuvo necesidad en verano y por ahí vinieron los rebotes los rebrotes de recuperar la proximidad pero de otra manera con mascarillas y con ciertas precauciones en el caso de la adolescencia eso era una necesidad mucho más sentida puesto que recordemos como sabéis es la fase en la que el contacto social la amistad es más necesaria y es imprescindible para abrirse al exterior para abrirse a otros mundos más allá de la familia la inmensa mayoría lo hicieron muy bien pero en cambio enseguida vino el reconfinamiento cuando se tomó a los jóvenes como cabezas de turco es decir cuando empezaron los rebrotes bueno el primer caso justamente se produjo en mi ciudad en Lleida no sé si recordáis en julio de 2020 hubo los temporales de la fruta que también eran y son jóvenes en este caso de origen extranjero causaron el primer rebrote y el primer confinamiento local por el aumento de los contagios pero ya fue en septiembre y octubre cuando se culpó de la oleada que era el proceso natural de cualquier pandemia y que todos los epidemiólogos buenos dicen que está causada por causas mucho más complejas y globales como los contactos familiares y las reuniones familiares en cambio se culpó a los jóvenes a los botellones o a las raves o a las fiestas no reconocidas como si fueran los únicos culpables de lo que estaba sucediendo y esto tuvo un efecto contraproducente como en un estudio en el que yo he participado de la agencia catalana de salud pública en la que se dieron cuenta de que el exceso de culpabilización a la juventud que fue en parte responsabilidad de los medios de comunicación pero también de algunos políticos que empezaron a a a quitarse las culpas culpando a los jóvenes de lo que estaba pasando pues la reacción fue la contraria en lugar de responsabilizarse les convertimos en cabezas de turco y por lo tanto ellos dijeron para qué me voy a responsabilizar si haga lo que haga me van a tratar como me van a tratar mal de algún modo y no van a tener en cuenta mis necesidades estamos en en este momento en un momento clave en el que la vacunación los jóvenes eran obviamente los últimos en ser vacunados pero seguimos un poco somos conscientes de que nos hemos equivocado al culparles en exclusiva y en no haberles dado voz para buscar soluciones para hacerles cómplices de la salida de la pandemia y en la pospandemia tenemos panoramas un poco contradictorios por una parte en negativo tenemos lo que podemos denominar la generación descoronada en el sentido de que ya no son los adolescentes reyes de la casa y protagonistas absolutos y que tienen todo lo que querían puesto que el futuro que se les presenta es de precarización mayor precarización laboral de la que tenía uberización higienismo control de los cuerpos a veces con un contenido moral muy fuerte incluso de control de algo que en el pasado se había superado como la libertad sexual pongamos por caso y de adultocentrismo el sistema sanitario a veces se ha convertido en un sistema autoritario que ve el mundo desde el punto de vista de los adultos en cambio en compensación la generación blockchain o cadena de bloques propone culturas colaborativas que podrían ayudar a salir de esta crisis pandémica o sindémica con mayores con herramientas mucho más potentes como es el co-working una transformación del mercado laboral del mercado de trabajo que vaya hacia tipos laborales más colaborativos más cooperativos el co-housing una transformación esencial en las formas de habitar conjuntamente que fomenten los pisos compartidos no solo los pisos de estudiantes sino otras experiencias de vivir en común distintas generaciones que eso es muy efectivo en los países nórdicos eso está muy aplicado y funciona la mar de bien que ya no se basa en la propiedad sino que tampoco en el alquiler sino que son gestiones cooperativas a medio y largo plan y por último el activismo es la creatividad la creatividad a todos los niveles de esas nuevas generaciones que a través de la creatividad cultural artística pero también de la innovación digital están aportando unas nuevas miradas a lo que el futuro nos puede conllevar y ello puede concretarse en el renacimiento de tres movimientos sociales 3.0 de la era postdigital que son el movimiento neo-feminista del Me Too que surgió antes del coronavirus el movimiento neo-ecologista del Fighters for Future o del Extinction Rebellion y finalmente el movimiento neo-civilista podríamos decir por los derechos civiles de las minorías étnicos étnicas y raciales del Black Lives Matter que se revivió a partir de Estados Unidos pero después se convirtió en algo global a raíz de las protestas por el asesinato del joven afroamericano de Baltimore por tanto esta sería la situación actual de la adolescencia están en un parteaguas en un parteaguas pandémico con un presente y un futuro complicado pero al mismo tiempo que abre muchas posibilidades de cambio si somos inteligentes y si somos arriesgados en posibilitarlas y en contar con ellas para afrontar esta situación Cuarta parte ¿Qué respuestas obtienen o han obtenido por parte de las políticas públicas? Aquí voy a ir muy rápido porque en realidad me gustaría que fuerais vosotros y vosotras quienes me ayudáis a completar esta parte ¿Cómo han cambiado las políticas públicas y los servicios sociales destinados a estos grupos de edad antes y durante y después de la pandemia Antes de la pandemia podríamos decir que había políticas de juventud líquidas en el sentido de Baumann es decir unas estructuras políticas que de algún modo aunque hubiera recursos y en el País Vasco tenéis más recursos que en otros lugares gracias a la buena gestión de los fondos públicos en cambio sería distinto en la Comunidad de Madrid donde todo se ha privatizado y se ha liberalizado o en Cataluña donde las políticas de juventud que fueron muy importantes en los 80 y en los 90 han ido reduciendo su peso pero en cualquier caso el término líquido significa que se han difuminado y se han centrado mucho en aspectos vinculados al tiempo libre aspectos de algún modo secundarios que son importantes para ellos pero que no resolvían ni resuelven los problemas fundamentales de su vida se basan en un teórico juvenocentrismo es dar a los jóvenes lo que quieren pues música deportes creatividad y en una visión globalista internacionalista por ejemplo centrada en los intercambios juveniles en el turismo en los Erasmus en toda la visión de la juventud móvil pero sin embargo estas políticas de juventud líquidas estaban entrando en crisis porque habían reducido su peso también a nivel cuantitativo en España hubo una reducción muy significativa durante la crisis de la inversión social en adolescencia y juventud excepto la que tiene que ver con el sistema sanitario por ejemplo todo el tema de las enfermedades mentales ¿qué está pasando durante la pandemia? pues está pasando que vuelven a reclamarse políticas de juventud sólidas sólidas me refiero a educación y trabajo que son las dos bases de la transición de la infancia a la vida adulta educación y trabajo y también el sistema sanitario es decir el recurso a la educación y a la salud como los dos ejes del estado del bienestar que cuando se aplica en la adolescencia a la juventud suponen en teoría suponen un apoyo a su aventura de hacerse adultos el problema es que estas políticas de juventud sólidas por ejemplo que los planes europeos de next generation o lo que viene se van a plantear se están basando en una visión totalmente adultocéntrica no se consulta a los jóvenes a sus organizaciones que cuál es su necesidad qué prefieren o qué quieren que se haga con ellos sino que son recursos públicos que estamos aplicando para solventar los teóricos problemas de la sociedad y de la juventud pero lo estamos haciendo con una visión muy adultocéntrica para de algún modo protegernos los adultos para no tener demasiados problemas sanitarios económicos o sociales y en cambio renunciamos a hacer a los jóvenes copartícipes de estas políticas que se basan de nuevo en un localismo y en un nacionalismo a veces extremo es una visión muy de cada localidad de cada ciudad de cada comunidad autónoma de cada país el egoísmo que esta crisis está generando de cara a la pospandemia mi planteamiento es de ir hacia lo que podríamos dominar unas políticas de juventud gaseosas en el buen sentido de gaseosas no porque se evaporen sino porque bueno el agua tiene estado sólido líquido y gaseoso puede transformarse y la juventud el elixir de la eterna juventud es lo que puede permitir a nuestra sociedad rejuvenecerse y afrontar con ganar con garantías de éxito este futuro las políticas de juventud gaseosa deberían ser hábiles en combinar lo mejor de las políticas sólidas invertir en transición escuela-trabajo en sistema educativo en mejores condiciones laborales pero también no olvidar que la cultura juvenil la creatividad es algo muy importante y si ellos no tienen posibilidad de divertirse de disfrutar de ser felices en sus mundos de vida pues no las políticas sólidas son inútiles porque no conseguiremos personas conscientes y activas sino conseguiremos personas frustradas y conseguiremos un aumento de las malaltías mentales por ejemplo de la salud mental que como sabéis es uno de los temas actualmente más urgentes estas políticas de juventud pospandemia deberían basarse en el intergeneracionalismo es decir no en el no en dar a la juventud todo lo que quiere pero tampoco en una visión adultocéntrica sino en un fomentar un diálogo entre las distintas generaciones que permita de algún modo un nuevo acuerdo un nuevo pacto que se tendría que basar en un localismo o en un transnacionalismo es decir plantear políticas de juventud desde cada barrio ciudad pero con una visión muy global porque esta generación en el futuro su vida no estará en nuestro pueblo en nuestra ciudad en nuestro país puede estar en otro lugar del mundo y tiene posibilidades de conectarse con juventudes de otros lugares del mundo bien para acabar el epílogo y disculparme que me he extendido un poquito más de lo previsto hacia dónde vamos hacia dónde vamos qué pasará después del coronavirus obviamente yo no soy un agorero no puedo pronosticar qué va a suceder sí que el planteamiento inicial que propuse si vamos a una tercera crisis de la juventud después de la económica anterior y después de la sanitaria esta nueva crisis que tendrá una dimensión económica laboral pero que también tendrá una dimensión climática ambiental cómo podemos abordarla las crisis siempre son un problema pero también son una ocasión de introducir cambios en la sociedad frente a esta crisis hay dos factores de contagio que ya he comentado en la juventud en la adolescencia que son el juvenicidio económico la expulsión del mercado laboral y la precarización y la desprotección social el hecho de que en los recursos públicos destinamos muchos menos recursos a ayudar a los y las adolescentes en esta fase tan complicada que ellos están viviendo recursos en salud recursos en educación recursos en ayudas sociales ¿cuáles son las mascarillas protectoras? bueno las que antes comenté la cultura de la habitación y la cibercultura la cultura de la habitación no porque nos tengamos que reconfinar sino porque estas ciber hogares que hemos creado los adolescentes nos pueden ayudar a el el trabajo ha venido para quedarse no a trabajar siempre en casa pero no tiene sentido muchas de las cosas desde nuestra propia casa la diversión igual es decir no se trata de enclaustrarse sino de ir hacia una cultura híbrida entre lo online y lo offline y estas serían las mascarillas protectoras que los adolescentes pueden ayudarnos a usar mejor las vacunas ¿cuáles son las vacunas? obviamente además de las vacunas digamos en forma de medicamento que los jóvenes por cierto pueden ser quienes nos convenzan de su necesidad y quienes ahuyenten los miedos vamos a usarlas puesto que ellos son el futuro en este sentido y van a venir más pandemias en el futuro y si no nos convencemos de que las vacunas nos van a salvar lo tenemos crudo pero además hay las vacunas sociales que serían el fomento de la creatividad y de la cultura colaborativa no vamos a salir de la crisis volviendo a cometer los errores del pasado de una economía muy cerrada en el turismo en el crecimiento ilimitado en la construcción etcétera sino que debemos innovar económicamente y la juventud ahí tiene un gran potencial en la economía digital en la economía colaborativa en todo lo que viene de la transformación del sistema de trabajo las desigualdades bueno tener en cuenta que esto no afecta igual a todo el mundo que la la adolescencia yo hoy he hablado de la adolescencia general pero debería matizar mucho porque en función de la edad no es lo mismo tener 16 años que tener 25 que tener 35 si eres chico o chica o de una LGTBI la raza y el origen étnico ahí influye influye mucho en la discriminación en la forma de encarar el futuro y no es lo mismo vivir el confinamiento en un pueblo donde tienes tres amigos que vivir en una gran ciudad donde puedes reunirte con otra mucha gente es decir la pandemia ha aumentado las desigualdades y desde las políticas públicas debemos compensar estas desigualdades para que la igualdad de oportunidades sea para todos y todas por último la gran pregunta es bueno vamos a un conflicto o una alianza entre generaciones de jóvenes versus adultos y versus adultos mayores o ancianos ¿cómo se repartirán los recursos que vendrán de Next Generation? ¿el gran programa europeo de Next Generation ¿cómo se va a invertir? ¿quién va a tomar las decisiones? en teoría de Next Generation justamente el nombre lo indica es para las nuevas generaciones porque ellos son quienes tienen que ayudarnos a que el sistema de bienestar social y el sistema de pensiones sea viable y para que podamos renovar nuestra sociedad para que sea sostenible ahora bien si lo generamos teniendo en cuenta que los jóvenes no votan y que por tanto no son un actor político de peso y en cambio las elecciones las ganan siempre la gente mayor pues ahí tenemos un problema tenemos un problema porque se va a un nuevo conservadurismo y se va a una fractura generacional en cambio yo planteo que es necesario un nuevo contrato generacional un contrato generacional 2.0 3.0 en el que hay un pacto implícito en el que la juventud aporta cuidado como decía Corsin ellos son quienes nos van a cuidar de algún modo a nivel familiar pero también a nivel del sistema de protección social de la seguridad social de los impuestos innovación aporta digitalización e internacionalización pero la juventud los adolescentes no solo aportan deberían recibir ¿qué van a recibir? mayor protección social para ayudarles a dar este paso a hacerse adultos educación 3.0 más recursos a la educación a distancia y a la innovación educativa empleos de calidad fin de la precarización y por último sostenibilidad ambiental hacerles caso de que el ecosistema es nuestra casa común y si no lo cuidamos vendrá otra pandemia y a la próxima pandemia seguramente lo pasaremos peor por mi parte he acabado he hablado creo que una hora o algo más si no lo cuidamos